La Baticueva no es tonidita. La Baticueva no es tonidita. Sepa usted que un día como hoy, en 1979, China invadió Vietnam, ocupando varios puestos fronterizos. En 2000, en Estados Unidos, el presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta el sistema operativo Windows 2000. En 2008, Kosovo se declara independiente de Serbia. Y en 2013, en Ecuador, Rafael Correa gana de nuevo y por tercera vez consecutiva las elecciones presidenciales. Se pasa hablando locura, me tiene loco. Dice que... Iniciamos el programa de hoy con lo nuevo de Romeo Santos, héroe favorito, este sencillo que estrenó el sábado pasado y cuyo video se estrenó hace apenas unos días y que ya ahí vimos algunos avances en pantalla. Buenos días, muchísimas gracias por sintonizar con El Consumidor Joven, como cada viernes, junto a Madeline Arnault y Plinio Martínez. Debió ser al revés, pero bueno. Buenos días, amigos, yo con El Consumidor. Buenos días, Madeline Arnault. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo... Responde tú. No, yo estoy cómoda y feliz, gracias a Chulino. Exacto. Muéstrenlo aquí, por favor. Ahí, exacto. Una vueltica. Debes, debes compartir. Hoy es viernes de con El Consumidor Joven y bueno, estamos aquí para compartir contigo durante una hora del contenido más chulo y variado que tienes ahora en la mañana a través de Telesistema Canal 11. Bueno, pues ya que estamos ahí, iniciamos viendo, héroe favorito, el nuevo video de Romeo Santos. Te cuento, Madeline, que este video tiene apenas unos días de estrenado y tiene ya más de 7 millones de views y más de 180 millones de likes a través del canal original de Bebo en YouTube de Romeo. Realmente no me sorprende porque es que Romeo tiene muchísimos fanáticos y precisamente esta canción estaba siendo muy esperada. Él había creado una expectativa muy, muy cool y además sabemos ya que todo el público está esperando ya este nuevo álbum que, dicho sea de paso, se llama Golden, será estrenado dentro de unos pocos días y ahí está incluida esta canción, héroe favorito. Romeo ya comentó que para este nuevo disco van a escuchar algunas colaboraciones, no quiso adelantar nombres, pero prometió que escucharán algo diferente a lo que ya ha venido trabajando. Realmente para mí esta canción me parece muy similar a los temas anteriores que él ha estrenado. Pero él promete diferentes tonos ahora para esta producción Golden que se va a estrenar muy pronto. Bueno, ya la gente la está solicitando a través de las emisoras del país. Veo que se está hablando muchísimo a través de las redes sociales de mi héroe favorito. Y algo bastante curioso es que Romeo no se limitó a elegir un cualquier disfraz. Se fue hasta la compañía que está dedicada, la que tiene la mayor, digamos que el mayor reconocimiento, que es Marvel. Y allá se fue para que le hicieran un traje de un superhéroe de verdad. A su medida, con sus superpoderes, todo. La carátula de Romeo precisamente es de un superhéroe, la carátula de esta canción. Y bueno, pues Marvel también ha hecho un reconocimiento de lo que ha hecho Romeo Santos con esta canción y también con el video. Sí, importante que Romeo Santos y Prince Royce están ahí como que calentando las redes sociales. Parece que van a hacer una colaboración juntos, pero eso te lo vamos a detallar hoy en Consumo Entretenimiento, donde también hablaremos acerca de algunas nominaciones a Premio Soberano 2017. El pataleo. Bueno, ya se dio a conocer la lista completa de las personas que están nominadas en las diferentes categorías de esta premiación dominicana. Arte, comunicación, popular. Eso lo vamos a detallar hoy en Consumo Entretenimiento. Además de eso, vamos a recibir con nosotros a Cati Nicacio. Ella nos viene a hablar hoy acerca de las Olimpiadas Especiales, una organización internacional que está apoyando ahora e impulsando a deportistas que tienen deficiencias intelectuales para que se integren y demás. Todos los detalles de esta organización y estas Olimpiadas los vamos a conocer hoy con Cati Nicacio. Además de esto, estaremos recibiendo a Ana y Milda, quien van a llenar este estudio de hermosísimas orquídeas para hablarnos precisamente de una exposición de estas que tienen llamada Bodas de Oro con las Orquídeas. Si usted es fanático de este tipo de plantas que son hermosas, pues siguen en sintonía con nosotros para que se entere de los detalles. ¿Qué más tenemos para hoy, niño? Claro que sí, Madeline. También tendremos Patties Blocks. También estaremos haciendo ejercicios con el Consumidor En Forma junto a Isaac Félix. También qué hay con NIO en el día de hoy y mucho más del contenido de Con el Consumidor. Así que desde ya ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos como arroba con el consumidor, arroba Madeline Arnault y arroba Plinio Martínez. Y en nuestro WhatsApp 849-360-9669. ¿Te lo aprendiste? 849-360-9669. Por ahí también nos puede escribir sus comentarios y preguntas acerca del contenido de hoy. Vamos a la primera pausa y luego pues retornamos con todo lo que hemos preparado para ustedes en esta edición de Con el Consumidor Joven.